Buenas tardes, Cornelia de este lado, y en el día de hoy vamos a iniciar un tutorial sobre cómo tomar su café de manera muy fina. Recuerden que esto es un clase de etiqueta y protocolo que cuesta mucho dinero, pero yo estoy dando, estoy dando gratis porque este es un tutorial porque yo he ido a muchos restaurantes con la doña. Bueno, la primera vez que usted coge y se sirve el café, después que usted se lo sirve, usted lo endulza, y si se pasa de dulce, usted vuelve y le echa del más café que usted encuentre. Ahora sí, la servilleta la pone aquí, y luego para tomarse el café, muy importante el dato que es poner ese dedo hacia afuera para que todo el mundo que está alrededor vea que usted es una mujer muy fina. Lo saborea, mira para todos lados, y el último salvo, le hace así y lo pone boca abajo para ver que es para el futuro. Le da las tazas, mira para el futuro, termina con una servilleta, se seca, porque la cosa es que le da mucho calor, y luego se limpia con esa parte que es importante. Así que ya usted sabe. ¿El qué? Ya va, ya voy. Ya va, ya voy.